¡Hola, hola, personitas hermosas! Yo soy Diana y bienvenidos a un nuevo video. Y en este video, como en el YouTube, les traigo un haul de YeStyle. Ustedes no saben la emoción que yo tengo por este video, no sé si se me nota. Esta es la segunda colaboración que hago como con una marca así de venta de ropa y YeStyle es una de las páginas que yo más amo en esta vida. Si ustedes tal vez no conocen esta página, es donde pueden conseguir ropa, maquillaje, skin care coreano, asiático, japonés. También tienen una que otra cosa del lado de Estados Unidos, pero por lo general su ropa, cosmética y skin care son de Asia y estoy muy emocionada porque ya saben que yo soy fan de todo lo coreano, lo japonés. ¡Me encanta! ¡Soy fan! Entonces, cuando me escribieron para hacer esta colaboración, yo obviamente dije ¡yes, of course, yes! Me dieron un cupón para pedir varias cosillas. Yo pedí ocho, en total lo distribuí entre cuatro prendas de ropa y tres de maquillaje. Entonces, vamos a empezar para que este video no vaya a quedar súper largo porque sé que voy a hablar un montón. Aunque no haya pedido muchas cosas, estoy muy feliz. Así que, no siendo más, comencemos con el video. Obviamente tenía que empezar este video con alguna prenda de las que pedí y la primera es este bucito cardigan de aquí, moradito, lila. Yo tengo una obsesión con el color lila, ustedes no saben. Si me siguen en Instagram, ya saben, yo soy fan. Le declaré mi amor eterno. Este cardigan está muy, muy lindo. Obviamente, aquí va a estar apareciendo como se ve en la página y por aquí les voy a poner un clip de cómo se me ve a mi puesto. Es un cardigan precioso, es crop top, es punitalla, o sea, no pueden escoger tallas. Entonces, no sé, para que se hagan como una idea más o menos. Hay un detallito, es que es un poquitito transparente, entonces, para que tengan en cuenta. De tela está muy bien. Está suavecito, está suavecito, está delgadito. Esto no las va a proteger del frío, es más como para un día que esté como entre el tiempo, que no esté haciendo ni mucho frío, ni mucho calor. Que le quieran dar un toque cool a su outfit. Se la pueden poner con una básica o cerradita completa. Yo no es que tenga demasiado gusto, pero sí tengo un poco más de gusto que la modelo de la página. Entonces, por ende, a mí cerrado se me ve como que se fueran a soltar los botones, ¿no? Entonces, prefiero llevarlo así suéltico, siento que se ve muy lindo, se ve así como muy soft curl. Y con este peinado yo dije, uh, ella de Pinterest, Tumblr, salió, me encanta. El día que yo compré este cardigan lo compré en 8 dólares, está muy bien. Siento que, creo que estaba como en descuento, si mi memoria no me falla. Sí, entonces, para que aprovechen los descuentos. Igual yo tengo un cupón de descuento también por si quieren aprovechar. En este momento ya está, lo están viendo a Colombia. Yo lo pedí con casillero. Eso se los voy a contar ahorita al final del video, como fue todo el proceso de compra y tal. Pero va a estar apareciendo el precio y tal, para que se hagan una idea. El crop top está precioso, sí es muy parecido a lo que está en la página. Como les digo, me queda un poquito pequeño, pero es porque yo tengo un poco más de gusto que la modelo. Pero aún así, me encanta, lo amo. Obviamente lo voy a usar. El tema de las mangas es que yo no sé si yo les conté alguna vez que yo tengo los brazos muy largos y todo lo que sea así de manga larga a mí me va a quedar muy cortito. Entonces yo por eso a veces me pido tallas M o L para que me queden súper grandes las mangas y me pueda abrigar. Pero como este no es para abrigar, entonces no creo que haya como mucho problema. Siento que se ve muy lindo, muy femenino, muy girly. Me encantó, 10 de 10. Ah, bueno, voy a continuar con algo que también tengo puesto y es este aretito. No sé cómo lo dicen ustedes, aquí les decimos aretito. Vienen dos, miren, viene este. Muy al estilo Jungkook de BTS, por eso me lo pedí. Esto me costó como 2 dólares si no estoy mal. Es precioso, muy de mi estilo, es plateado. Creo que poniendo los dos sería como too much. Entonces por eso solo me puse uno y lo amé. Me encanta, se ve precioso, le da un toque así como muy street style. Entonces de este lado tengo como un topito y de este lado me lo puse así y se ve muy cool, muy Jungkook. O díganme si no, ARMY, díganme. La segunda prenda es este vestido azul de aquí. Es un color precioso. Cuando yo lo vi en la página yo dije, para mí, come to mama. Me preocupaba un poquito el tema de las tallas. Yo lo pedí en talla M. Fue una mala decisión, eso fue error mío. Pero es que, o sea, yo me basé como en las medidas que había en la página y yo dije, bueno, este puede ser. Y por lo general soy XS o S. Pero como en estas páginas las tallas son diferentes, a las que tenemos de este lado del mundo, hay que guiarse por las medidas. Así que mídanse todo, mídanse de cintura, de gusto, todo. Mídanse todo para que puedan pedir en base a las medidas. Este me va a tocar mandarle a coger como unas pinzitas porque sí me queda muy, muy ancho. Por aquí les voy a estar mostrando cómo se me ve así como sin forma. Pero si le hago las pinzitas tal vez me quede así como más ceñidito al cuerpo como se le vea a la modelo. Yo creo que ya tiene algo que le está sujetando por la parte de atrás para que el vestido se le vea así como más ceñido al cuerpo. Entonces voy a mandar a arreglarlo y cuando lo arregle pues lo verán en mi Instagram. Porque de tela está increíble, está de muy, muy buena calidad. Esto parece un vestido que tú puedas conseguir en Bershka o en Zara o en... Bueno, en Zara yo sería tu macho. En Stry Darius, más o menos. La tela está súper gruesa. Este no se transparenta para nada. El color es pre-cio-so. Me encanta. Y el detallito de aquí del moñito. Aquí no me forma tan lindo. No sé si es porque yo tengo como... O sea, es como les digo, yo tengo más gusto que la modelo de la página. Obviamente lo tengo muchísimo, pero tengo más que la modelo. No forma como tan lindo, pero aún así es un vestido precioso que tengo que mandar a arreglar. Para poderlo usar porque me encantó. Está precioso. De largo está súper bien. El único detalle es ese, que me queda un poquito largo, pero es un vestido muy lindo. Y hay diferentes colores. Creo que había amarillo, este azul, blanco, creo. Pero yo me fui con este azul porque se me hace muy lindo. Con unos tenis blancos o con sandalias blancas. Amo, soy fan. De costuras está todo bien, no tiene como ningún detalle, así extraño. Todo está súper bien, la verdad. La tercera prenda es una de mis favoritas. Yo tengo una obsesión por estas faldas así como estilo de tenis. Sí, creo que así se les dice. Mírenme esta belleza. ¿Me explican? Yo la tenía en mi lista desde hace muchísimo y apenas tuve esta oportunidad... Le eché mano. La amo. La pedí en Tañael según las medidas de la página de cintura. Ya yo tengo 69, 70, entonces esta tenía como 72 de cintura. Y dije, me voy a ir por la L porque si no, prefiero mandarle a coger pinzitas a que me quede muy pequeña. Porque si me quedara pequeña tendría que regalarla, pero esta me queda un poquito floja. Pero ya ajustando la corredita o el cinturón ya queda muchísimo mejor. De largo también está súper bien. Tiene shorts por debajo que se me hace muy, muy cool. Yo siempre que me pongo faldas me pongo shorts. Entonces esto me lo puedo poner con medias, de malla, con botas. Ay no, ya me vi la... Yo tengo una falda negra de estas, pero ya tenía que cambiarla. Bueno, está buena, pero ya quería otra. Y esta tiene el detalle, pues aquí viene como con este bolsillito. Aparte esto se quita. No es necesario llevarlo puesto, ya se los voy a mostrar. Este bolsito se retira. No es necesario llevarlo puesto en la falda, pero siento que eso le da un toque muy, muy cool a la falda. Entonces obviamente siempre se la voy a dejar ahí porque me encantó. Me queda súper bien. Como les digo, me queda un poquito floja, pero con la correa ya ajusta perfecto. Y la amo de detalle, de tela, está increíble. No se transparenta, está muy gruesa. No tiene detalles de costura, todo está perfecto. Estoy muy sorprendida con la calidad de la falda. Se los digo sinceramente. Me gustó muchísimo. Esta es de mis prendas favoritas, favoritas. La última prenda es esta de aquí. Si me siguen en Instagram, una vez yo les pregunté que dónde podía conseguir como este estilo de saquitos. Y bueno, eso fue una odisea porque lo vi en Sara, no lo pude comprar. Luego los vi en H&M y le eché mano. Y me encanta. Soy fan. Es muy el estilo de Kim Taehyun. En Corea lo usan un montón con camisas por debajo. Este hace tipo polo y se ve precioso con jeans, con falda. Me encanta. En el carrito de compra tenía este rosa y creo que uno como color beige. Pero bueno, nada. Solo pude traerme uno y me pedí el rosa. Y lo amo con todo mi ser. Es precioso. La tela está súper suavecita. Esto sí va a abrigar un poquitito. Entonces para las personas que tienen estaciones en su país, esto les puede funcionar. Y le toqué muy muy cool al outfit. La verdad, personalmente es muy de mi estilo. Por eso me lo pedí. Obviamente si a ustedes no les gusta, pues no pasa nada. Pero yo lo amo. En mi Instagram les estaré subiendo reels y fotitos de cómo pueden combinar estos saquitos, estos chalequitos. Me encanta. Tiene el corte aquí en B. Por la luz se va a poner un poquito más claro, pero aquí les voy a estar mostrando cómo se me ve puesto. Lo amé. Es así cortito. Es precioso. Me encanta. No tiene detalles de costura. Todo está perfecto. Todo está increíble. Me encanta y está súper suave. Ay no, soy fan. Es precioso. Esto no me acuerdo si era un italia. Déjenme yo ver, les verifico. Sí, es una un italia. No hay más tallas, pero siento que esto a una persona, a cualquier tipo de cuerpo le puede servir. Porque estira un poco, entonces siento que está bien. Esta es mi prenda favorita de todas. Primero está esta, luego va la falda y luego el cardigan y por último el vestido. Porque me queda un poco grande, pero cuando lo mande a arreglar ya lo voy a amar. No sé. Ah bueno, voy a mostrarles esto porque esta es una muestra que envían gratis por la compra que tú hagas en la página. Ellos te mandan cualquier cosita aleatoria dependiendo pues como de lo que tú compres. Entonces como mi compra fue de 95 dólares, esta fue mi muestra gratis. Sí, son como ampolletas hidratantes de ácido hialurónico de COSAR-X. Me encanta. COSAR-X es una de las marcas favoritas. Y las tres cositas de maquillaje. Lo primero es esta paleta de aquí que amigos es con la que estoy maquillada en este momento. Les voy a dejar un clipsito por aquí porque grabé un reel para ponerlo en mi Instagram. La amo, o sea, le declaro mi amor eterno a esta paleta. Yo la pedí porque la vi en un host de Vane Vane que es una chica que yo sigo aquí a YouTube que ya hace muchos hosts de YesStyle y así. Y obviamente como yo soy fan de ella y de todo lo que compra, apenas tuve la oportunidad me pedí esta paleta. Ya no está disponible en la página en este momento cuando yo la compré. Déjenme yo les verifico el precio en cuanto la compré. La compré en 20 dólares. En este momento ya no está. Pero hay que estar pendientes por si la vuelven a poner y es preciosa. Muy de mi estilo, colores tierra, neutrales. El empaque está divino, precioso, hermoso, de todo mi gusto. Y por dentro, miren, estos son los colores. Como les digo, es una paleta muy neutral, muy de mi estilo. Miren, o sea, tiene una pigmentación increíble. Yo la verdad tenía como muy pocas expectativas porque yo decía yo, es que por lo general las paletas coreanas tienen muy poca pigmentación porque ellas casi no, es como que no se maquillan así mucho. Pero esta, favorita. De mis paletas, o sea, de las paletas que tengo creo que esta es de mis favoritas, es preciosa. O sea, los colores brillantes, los satinantes son un poquito así como muy, este, muy claritos. Pero los mates, perfectos. Esto tiene, espérame a ver si le puedo quitar esto al espejo. ¡Oh, sí! ¡Uy! Tiene un espejo divino. Ay, no, me encantó esta paleta, de verdad. Hoy utilicé estos dos colores de aquí, este más ospuro y este de acá. Les estaré dejando swatches para que vean la pigmentación, pues como de los swatches, pero de pigmentación los colores mates, como les digo, están 10 de 10. Perfectos. También me pedí este primer de Trissy y Style Landa porque también se lo vi a Van. Este es uno de sus primers favoritos. Y amigos, tiene toda la razón. Este primer para las personitas que tenemos el tema de poritos como para rellenarlos y tal. Estilo, este Professional de Benefit. Muy de ese estilo. Para las personas de Colombia que no han probado el Professional, el de Ame Cosméticos. Hagan una idea. Así, rellena poros. Es una cosa loquísima. Lo amé. Ya se va a volver de mis favoritos. Lo voy a poner ahí junto con el Professional, con el de Ame, junto con el de Toshinsol, que es marca coreana también. O sea, está increíble. Esta marca de Trissy es súper famosa dentro de Corea. Creo que yo lo compré en descuento, si no estoy mal. Me costó 14 dólares. Ahora no. Es muy económico. Cuesta 16 dólares normalmente y yo lo compré en 14. Entonces está bien. No es tan costoso. Pero la marca como tal es un poquitito costosa. Pero este primer 10 de 10. Está increíble. Por aquí les estaré poniendo el clipsito de cuando me lo apliqué. Lo amé. Está muy, muy bueno. Y el último producto es esta tinta de aquí, de Peli Vega. Amigos, las tintas. ¿Sabes? Yo soy la loca de las tintas. A mí me encantan. Es la que tengo aplicada en este momento. Yo ya tenía una de estas de las Avery Ink Velvet. Pero es un color más clarito. Este rojo es precioso. Y la textura de esto es increíble. Es velvet. O sea, es un rojo divino. Divino, divino. Miren, cubre todo el labio. Se ve como si llevara un labial así. Fue súper costoso. Y nada, esto me costó. De media de hoy ya les verifico el precio. Me costó 7 dólares y por lo general cuesta 9. Aquí estas tintas las pueden conseguir en unos 40 mil pesos colombianos. Colombianos más o menos que pues al cambio de la moneda en este momento. Pues siento que está bien por la traída y tal. Pero la me, me encanta. Favorita desde ya de tintas. Cuando ustedes me vayan a preguntar cuáles son mis tintas favoritas. Esta va a entrar ahí porque está increíble. Se ve preciosa. Y listo. Eso fue todo lo que pedí. Como les dije, no pedí muchas cosas. Pero aún así todo lo que pedí. Estoy muy contenta, muy agradecida. Todo me quedó perfecto. Todo lo amé. El vestido tengo que mandarlo a arreglar. Pero aún así es un vestido increíble. Ahora les voy a contar el tema de cómo fue la compra. Como les dije, YesStyle en este momento no está enviando a Colombia o a algunos países del mundo. Porque ya lo que ya saben, ¿no? Lo que está pasando. Ellos por lo general siempre enviaban hasta aquí a Colombia. Pero ahorita no. Entonces yo lo que hice es que yo tengo un casillero en Estados Unidos. Entonces yo hice mi compra en la página de YesStyle normal. Pero en lugar de poner la dirección de Colombia, puse la del casillero. Entonces yo hice mi compra. Y allá me llegó mi pedido. Lo enviaron el 26 de noviembre. Y llegó al casillero, creo que como el 2 de diciembre, más o menos. Entonces está súper bien de tiempo. Dentro de Estados Unidos el envío era completamente gratis. Porque sobrepasé los 56 dólares. Que es como para que te hagan envío gratis. Entonces súper bien. No pagué envío dentro de Estados Unidos. Cuando el paquete llega al casillero, en el casillero te hacen todo el trámite de aduanas, impuestos y tal para que pueda entrar al país. Ahí me cobraron 20 dólares. Que en ese momento, ese día eran 74 mil pesos colombianos por el tema del cambio. Pero les voy a decir en dólares para que se den como una idea más o menos. ¿Listo? Yo pagué los 20 dólares. Y me llegó el paquete aquí a mi casa el martes 8 de diciembre. Entonces todo fue en tiempos súper, súper rápidos. La verdad yo pensé que se iba a demorar muchísimo más. Porque ya está en la de su página. Tiene promesas de entrega de una o dos semanas en envíos express. Que fue el envío que yo tuve. Si piden con envío estándar, creo que se demoró unas 3, 4 semanas más o menos. Pero el mío fue express y se demoró una semana. Para llegar a Estados Unidos. Y de Estados Unidos acá fue súper bien. Estoy muy contenta. Muy agradecida por esta oportunidad con Jez Style. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció el haul. Cuál es su prenda favorita. Cuéntenme también si quieren ver más videos de hauls, de Shein, de Jez Style. No sé, cuéntenmela en los comentarios. Porque yo soy fan de ver ese tipo de videos. Nuevamente muy agradecida por esta oportunidad por Jez Style. Denle mucho amor y mucho like a este video. Para que podamos seguir haciendo más hauls de Jez Style y así. Les voy a dar mi cupón de descuento por si quieren aprovechar. Se los voy a dejar por aquí y en la cajita de descripción. Por si están aquí en Colombia y quieren comprar o si están en otros países y quieren aprovechar también. No está de más. Me ahorran unos pesillos. Si este video les gustó no se olviden dejarme un like, suscribirse y activar esa campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Por aquí van a estar apareciendo todas mis redes para que vayan, me siguen y me dejen todos su amores. Gracias nomás. Nos vemos pronto. Besitos. Adiós. 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 Adiós.